El tema se llama Nadie se salva de la rumba En este tema les decimos Buena tarde Feliz Navidad No verdad, todavía no Sabor a rumba Caracarritos Bobadilla 103 En busca de una tóxica Hay un chingo, ya te dije Acá en Tulpetlá Calle Veracruz Esquina Convía Morelos 9 de la noche en adelante Está también para mis amigos Dante Ayala Valdés Toda la gente trabajadora La rumba no tiene raza mala De la clínica médico familiar Número 67 Santa Clara Estado de México Amigo Dante Ayala He visto Y las motos a pa Las Harley a pa Nadie se salva de la rumba Nadie se salva de la rumba La Carlito Linares Carlitos Bobadilla 103 Carlitos Ayala La señora Celia Cruz Alberto Santiago Ray Barreto Los bongos Arriba y en las tumbas Ahora A todos los trabajadores De las farmacias De la farmacia Barreto y Adalberto La unidad médica familiar Número 67 También un saludo De parte de Ante Ayala Valdés Dice alguna tóxica Que sepa bailar Busca con propuesta real De parte de Carlitos Bobadilla 103 De andas pinches tóxicas Más quieren un hombre Como de 1'98 Atlético 23 años de edad Bien parecido Con varo ¿Qué más quieren? Está para mi amigo El Tereso Claro que sí Como chingano ¿Cómo lo voy a olvidar? Un hombre que le valía madre Metía a bailar Donde fuera Mi amigo Tereso Parte de Pedro Carvajal A gozar Barreto en la rumba ¡Ay, en serio! ¿Ven que llegó? ¡Rey Barreto! ¡Rey Barreto, señores! ¡Rey Barreto! A gozar Si se tocan las tumbas El maestro Barreto La última vez que lo vi Trabajaba en el municipio Tiene Catepec Estaba supervisando obras De construcción ¡Ah! Este es el dato para que veas Pedro Carvajal Me olvido de todos Y de los pollos antiguos ¿Te acuerdas, güey? ¡Viva! Pedro Carvajal Y los pollos de Tulpetlá Un saludo cordial esta mañana Para mi amigo De Sonido Balam Enrique Ramírez Bienvenido, buenas tardes ¡A la rumba! ¡Nos vamos! ¡Ay, pero ven a gozar! ¡Qué bueno suena la rumba! ¡Con el sabor de mi rumba! ¡Qué bueno suena la rumba! ¡Marcando bien tu pasito! ¡Qué bueno suena la rumba! ¡Ándale, carritos! ¡Linares! ¡Carritos Bobadilla! La actuación magistral de Rey Barreto Adalberto Santiago Y la voz La voz de Celia Cruz Señores y señores, buenas tardes Nos vemos primero Dios Señor, si yo nos presto a vida El...